Sigo probando mi instalación de Gentoo Linux en el computador Hewlett Packard ProBook 430G3. Este es un computador del año 2015 que tiene un procesador Interi 5 de sexta generación. Entonces, para que la instalación sea rápida y para que las actualizaciones de Gentoo Linux sean lo más rápido posibles, he hecho una combinación de paquetes binarios, paquetes compilados y paquetes flatpack. Es decir, algunos han dicho que esto es un verdadero FrankenGentoo o FrankenLinux o le hemos dado prioridad a los paquetes binarios de Gentoo Linux y a la paquetería de flatpack y le vamos a agregar algo más a nuestro FrankenGentoo. Observen que aquí en la parte de abajo tenemos algo que dice menú y supuestamente este menú se hacía con jgmenu. es una configuración de bspwm o unos .files que yo tenía en Linux Debian y aquí está toda la configuración para que abriera jgmenu. Pero he visto que jgmenu como tal no está en los repositorios, digamos, oficiales de Gentoo Linux. Lo he buscado, pero no he encontrado jgmenu. Aquí le voy a dar Firefox. Aquí le voy a decir jgmenu en Gentoo. Aquí aparece jgmenu y por aquí hay un jgmenu, pero no he encontrado jgmenu. En fin. Entonces, para agregarle algo más a nuestro FrankenGentoo, he estado pensando y he estado configurando algo con NixOS. Aquí, recuerden que en NixOS, o para los que no sepan, NixOS Linux es una distribución de Linux diferente, pero adicional a NixOS, también Nix es un gestor de paquetes. Es decir, nosotros podemos instalar algunos paquetes de Nix en cualquier distribución de Linux. Entonces, ya hice la configuración, ya di algunos comandos que están aquí, este comando y algunas otras cosas adicionales. Y la idea es instalar jgmenu utilizando la paquetería de Nix. Entonces, vamos a dar aquí un Nix. Observen que aquí abajo, si doy, hago clic, no pasa nada, pero vamos a instalar jgmenu utilizando la paquetería de Nix. Damos Nix espacio env menos i a mayúscula. Y el paquete se llama... Ah, bueno, esto de dónde lo he sacado. Entonces, si yo voy aquí a NixOS... Y voy aquí abajo y busco en los paquetes y le digo jgmenu... Aquí aparece jgmenu y la opción sería... Tenemos que instalarlo utilizando Nix-env para que se instale en todo el sistema. Nix-shell sería para que se instalara solamente en la shell que estamos usando. Nix-env es para que se instale en todo el sistema. Y el comando está aquí. Para un sistema con NixOS se utilizaría este comando. Y para un sistema que no tenga NixOS, como este que estoy usando de Gentoo Linux, utilizaría este comando de aquí. Aquí le daría a copiar. Y vamos a pegarlo completo para no haber errores. Nix-env menos i a nixpackage.jgmenu. Y aquí le damos un Enter. Y ahí se está instalando jgmenu versión 4.4.1. Y se supone que ya debería funcionar. Vamos a ver. Ahí está. Jgmenu funcionando en Gentoo Linux. Utilizando la paquetería de Nix. Un verdadero Franken-Gentoo. Ok. Seguimos. Perfecto. Aunque con todos los cambios que he hecho de Gentoo Linux, creo que tengo ganas de volver a reinstalar todo y volver a explicar todo lo que he hecho. Porque hay algunas cosas que las he instalado, pero no las he documentado. En fin. Ahí está Gentoo Linux. Ahora más Frankenstein que nunca. ¡Gracias! Gracias.